En mi corazón, en toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor Más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti Me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mí En esta vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Vamos a iniciar labores, vamos a iniciar ya labores Con toda esta gran organización que nos echa el favor de invitarnos A esta bonita programación Aquí arrancamos bonito para ustedes En esta línea tarde, los amigos de la 425 Hoy Todo el mundo listo Así Ahí va Saor Sabe de una cosa Queremos que todo el mundo se ponga a bailar Venga Para Vicky Pascarita 425 Vete familia Torres Por andar en presencia tuya, mi preciado rapaz Pero tú estás mal Demasiado mal Sao Son las pies que el baile está ganando Ya nos acompaña Ismael Y sigue llegando Tú no la quieres dejar bailar El sacudo Como quisieras Sacudita es la pensión presente Tengo que venir Paletita Martínez Que lo peor Nunca te vi así La famosa Paletita Martínez Y si vas a seguir deprimido Deja estar a tu marido Miren que bonito Todo el mundo que se ponga a bailar Chavo rujo Hoy Ese negro del peñón De una mujer feliz Contraste esa mujer Proyecto llamado Pai Gentilación Ándase en juicio compadre Por eso para tu bien Por raro Todos los chiqueros Chichilleros Amándole San Sebastián Y es como para alegrarse Mi querido rapaz Ahí va Ya nos acompaña con todo cariño San cielo Lupita Jimena Ricardo Maldita banda burra La contenta Deja estar a la bailar En paz Vete a ser un hombre triste Siempre una mujer feliz Y gracias a la mujer Hombre es que en ti Le siente a vivir Por eso para tu bien Por raro De tu cabeza Conquista De nuevo Esta mujer ¿Cómo se llama? Y van a ir a los chicos Locos ¡Veamos allá! Javila Zabaniego Hoy nos acompaña Buenas tardes ¡Azael! Dejará, dejará Te digo Dejará bailar Quieres a ir a bailar Oye Aquí te deseamos Buenas tardes Bienvenidos Sabor Bailar Tu negra que está bonita Mira mamita Ahí va Todos los guerreros La banda guerrera Saca la mula Y Sabonito Ramón Ramón Fernando Zabaniego Ángeles 425 Caballeros Caballero de los vallos Caballero de los vallos Y ya va Para allá Panamá Capote a Tlapan Capote a Tlaco Capote a Patlaco Pasar Rojos Y a Marcela Pobre mi canto Sao Miren Miren Tadabasca Bonitos Ahí 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 Tadabasca Bailar En Paz Déjala Tadabasca Mírala Tadabasca Chico Patlaco Aquí Diciamos Con esta Con esta Con esta Queda de marido Tú te ves tan aburrido Deja Y ya va Para allá Panamá Claudia Marcela Pobre mi canto Sao Ya no se ha cambiado De organización Todos mis aicados Nuevos Unidos Tranquiles Cuárez Buenote Cubaya Sao El famoso Pelón y la China Allí El cuero Los ángeles De la PC Aquí Con Oriental Con esa Con esta Con esta Con esta Con esta Queda de marido Tú te ves tan aburrido El famoso Güero Y la Tiana Ceballos Chucho Y el Bola Dámase Caballeros En este programa Estamos ya Acomodándonos Como NNC Para esta gran fiesta Donde hoy Bacondo Que está con nosotros Mira nada más Y que acaba de Cumplir su aniversario Hoy viene a seguir Disfrutando Bailando Gozando Sabroso Muchas gracias También para Los amigos Del padrino De la obrera Que está con nosotros En esta tarde Para Marco De los Reyes Estacalco Para Memo Amantes De la noche Carlos De España Para el tobe Castillo Chicho De las doctores Azul Y la amarilla Que está presente Para Érica Macho La combinación Perfecta Que está con nosotros Mi carnal El salserito También De Jordan Para Yanteli Presente Y Nillo Para Edgar Y toda la organización Presente ya de este lado Siempre va a ser La barranera Hoy nos acompañan Esta tarde Llegó el Boston Miss Para Johanna La gente de San Pedro Jalpa Que está con nosotros Bueno Hoy Estamos de una manera Muy esencial Con todos ustedes Disfrutando Bailando ya En este inicio De programa A la manera Y al compás La participación La presencia De la organización ¿Cómo se llama La organización señor? Cuatro veinticinco Apatlaco México Fascinación ¿Sí o no? Ahí está Ahí está para ustedes ¿Sí o no? Fascinación Pasa con aplausos Y toda la cosa Carajo Fascinación Eso Organización Cuatro veinticinco Apatlaco Que está con nosotros Hoy En esta tarde Señores Vamos a dedicarles Una grabación Sabrosa Al estilo De la manera De Rey de la Cumbia Para ustedes Escúchenlo Báilenlo Siéntalo Bonito de la música Esta grabación Se la vamos a dedicar A mi canal Y a la banda presente Que nos acompaña El famoso Teddy Yambao Presente En esta gran ocasión Venga Escúchenlo Báilenlo Esta tarde Para ustedes Los llaman y nos dicen Para la gente Que gusta De lo sabroso De la música De sonido Fascinación Ahora para ustedes Ahí le va Apatlaco Tierra de Quilquio Cuatro veinticinco Apatlaco Ahí le va Cuatro veinticinco Apatlaco Dale que bonito Saón El Dalgón Tarcís y Pancho El famoso Panza de Tirso Sibopapi Esta tarde Esta tarde Lutarco Ernesto Salsas Ricky Randy Y el Tomás Zapatiego Tío y Bona Damba Delfí Presente Cuatro veinticinco Apatlaco Tierra de Los sagras de Colores Latin Lutinco Ahí le va Escúchalo Ajá Toda la organización Con lao Familia Romero Patanzas Cuba Todos los chicos locos Y va de lado Cuatro veinticinco Apatlaco Tierra De Junt Organización Cuatro veinticinco Apatlaco Metos y Metas César Sábado Daniel El Caballo Para Vicky Pascarita Cuatro veinticinco Desde Cedra Placo Tortugo Escaper Escúchalo Veinticinco Vamos Fuente La cumbia Ahí le va Ahí están Los engañeros Mira Pronto Lucas Sí señor Sasa Saos Perchis Y toda La banda De la mafia La mafia De la salsa Toda la gente De la mafia De Chango Siempre fascina Locos Ahora Echando Sin dinero Los amigos De la virgen De Guadalupe Siempre Cuatro veinticinco Cuatro veinticinco Cuatro veinticinco Cuatro veinticinco Apatraco Ya nos saco México Rosita y Zapalapa La madre de todas las cumbias Todos los salideros Santiago Marcellino Chiquillos Allá en San Cebas Felicidades Paconto Sigue supando Ahí va El perrón De la rosa Ya nos acompaña Toda la banda bailando Benito Puncho Tony Toda la banda Siempre fascina Locos Ahí le va Vamos a bailar La cumbia Ahí La cumbia Esa pues sana Tantos saludos Que tenemos en la cabina Vamos a mandar Este saludo Para quien Para quien Ay ay Este apatlaco Si es de apatlaco Este cabrón Si es A ver Así son los de apatlaco A ver De las doctores De las doctores Ah Así son los de las doctores Medio pendones Y medio archi Mande su saludo ¿Dines para quien? Para Inés Iman Y el Rocky Y toda la banda poderosa De las doctores Eso que nos acompaña Otro más Para Para el Diego Ismael Y Ricky Pérez Eso Uno más Uno más Este es de apatlaco Mira nada más A ver Para mascarita Y el Mickey De la cuatro veinticinco Eso Que nos acompaña A repetirle de ese lado Uno más Para todos los guarnes San Miguel Tio Tongo Y Plutarco De la cuatro veinticinco Hoy festejando Muchas gracias Que estamos festejando Compadre El día de la Hijo de Eres de la organización Si eres de la organización Si es de la organización No verdad Ya nos camó este güey El día de la Virgen De la Consolación Aniversario Festejo Si Sabes cuando se hizo La primera fundación De este festejo Digo Digo porque vamos a regalar Chamarras Playeras Gorras Y todo lo que ustedes deseen En esta programación Jóvenes Hoy nos da gusto De veras Tener a toda la banda Tener a todo este público Que está bailando Insultando En este primer espacio Y gracias también A todos mis carnales sonideros A toda la banda Que hoy se está dando cita En esta fiesta tan especial Donde estamos ya Compartiendo Disfrutando Porque esta va a ser Va a ser una noche Muy especial Va a ser una noche Muy especial Con toda nuestra gente Que está con este lado Con todo el público Y la banda Que hoy Hace posible Esta bonita fiesta Donde estamos celebrando ya Con todos ustedes Con todos ustedes Este bonito Este bonito lugar Gracias a la organización De la 425 A Rolly Mix Gracias Mira que bonito trabajo Para toda la banda Ahí está ¿Qué pasó hijo? ¿Quién más? El Salferito Mix Para ustedes Aquí estamos Cotorreando Y echándole ánimos Al desmadre Eso Ya ves Él sí te sabe Vamos a bailar Vamos a bailar Este tema que nos dice Vamos a bailar Una grabación sabrosa No, no manches También mi compadre Para mi compadre El acondo Que sigue Pues todavía sigue Contaminado Disfrutado Bailado Y gozado En esta fiesta Así es que Señores Hoy tenemos gente Que quiere bailar Sabroso A la manera Y al compadre Rey de la Cumbia De México Sonido Fascinación Y esto Se lo dedico A todos ustedes La música que nació En esta cabina La música con guitarra Hay de más Hay de más Todos los cuantitos Todos los cuantitos Cinco más 11 de diciembre El que tiene la 425 El tío El tío Ricky El tío Sal Vengan la guitarra Echen de dalgón Echen de sabor Echen de sabor Ese tirzo Baila Salta la guitarra Ahí le va Cómo bailan Dicen Salú para Te la metieron Hasta adentro Ahí trae su pergamino Ahí le va Ya nos acompaña Familia San Diego Sal Esta tarde Ahora 425 Apatlaco México Todos los carreros Están 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 El papi Sibopapi 425 La 425 La 425 425 Apatlaco México Venga la guitarra Sabrosas El famoso Telles Llambao Apatilla Rondera El papi El papi El papi El papi El papi El papi Siento Organización 425 425 Ya llegó El borrego Sonido hechicero Ahí le va Chicos locos Ibanizados Perro como callejero Mira El zapito Ayela Guerrero Sayayis El seme Reforma Ahí va Hoy nos acompaña Estrellas del oriente Sao Camino Camino Amores Ciberes Angélica Sonido hechicero Agua Chorizo Ya nos acompaña Yurda, Janeth, el niño Yelda, Jura Marrana, Saúl, ahora la otra vez Y vencen, señoras ciudadesas, hoy nos acompaña, sí señor Mira como se baila Patlaco, proyecto llamado Pai, salud 425, a Patlaco, México Ahora 425, a Patlaco Bonita la melodía, señores Bonita la canción para toda la banda de este lado Aguántenos tantito, estamos con mucha salud aquí en la cabina Nos vamos a ir mandando de corazón para todos ustedes Nada más denos chancecito porque hoy Pues queremos que placer a todos ustedes, la gente que nos acompaña Para Katy y Mario, la Magdalena Atlasolpa Hoy presente, muchas gracias Para los amigos de los López, los tribus Zavala Y la nueva Rosita que están con nosotros hoy en este programa Así es que salud, pese a parar El colaje, el padrino de la obrera, sango de los López, mudas Eso, nos acompaña Salud para quien Todos con el rey de la cumpia, fascinación Eso Muchas gracias Hoy nos acompaña, muchas gracias, bolso de dinero Aquí de este lado, muchas gracias Para los chiquillos, los amigos de San Sebastián Que se encuentran presentes, muchas gracias También la organización Destrapado, mis salgados a tomar la gatilla hoy El rey de chorizo que nos acompaña De este lado Todo lo que quieran Pero no agarren las largas Después de eso, un poquito Si no, de tan piqui piqui de este lado Pues se va a acabar Así es que Vamos a continuar Muchos saludos en la cabina Quiero mandarlos todos, de veras Quiero mandarlos todos Pero también Como callejero que nos acompaña Chaborrucos de este lado Y el salgado de organización Intocables De soles no traje Ay, doña Sandra, mira Para su hija Ya se me olvidó su nombre, perdón Para su hija Intocables que nos acompaña El Calchola Y toda su familia presente en este lugar Bueno, vamos a dejarles esta melodía Vamos a dejarles esta melodía Esta melodía porque hoy Tenemos gente que viene agarrada de la malita Con su esposa Con su hija, con su familia Y toda esta gente presente de este lado Gracias Ah, ya trajeron el pomo Que lo aviente para acá de este lado Para los amigos El chico que nos acompaña En Tepito presente ¡Escúchalo! Miren que bonita canción señores Sayayin de la Salsa Chupia cruel Todos los cuacos, San Miguel y Zapalapa La tarde gris, cuando empezó a caer El aguacero aquel, que te trajo hasta mi Que se da unas dos de gris, y la lluvia cayó Y como se mojó, lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas, sentimientos Todos los cachorros, ahí en la cosita se la risa Y el aguacero iba socavando, mis ilusiones perdidas Y el racunete, la guarantra, va a partir Caminando a los aguaceros, el aguacero muy enamorado Y yo sufriendo en sí, porque no estás a mi lado Y sufro cada gota de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de tu amor Debajo de los huesos, la plástica se nota Mi corazón se muere, lentamente, gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de tu amor Oye, meñerí, el aguacero de los huesos, el aguacero de los huesos Ahí en San Lorenzo, en la cosita se ha llevado un poco de tu amor Y en su diluvio, gota a gota trae recuerdos Seguimos haciendo historias Y es cuando la organización de los huesos, San Lorenzo A la cosita Pachón de los huesos, Cumbuacán El manquemball y picos Debe Agua Sao Tongolele Pachón de los huesos, San Lorenzo La meche Pachón de los huesos, San Lorenzo A la organización de los huesos, San Lorenzo Aguino de los huesos, San Lorenzo Allá Buenas doctores, papá Ya presente El veintuco de Carlos Vamos a llamar a la salsa A la salsa Agua 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 ¡Oye! ¡Cosao! ¡Yay Rocanchona! ¡Ángelo! ¡El Tepeado de los Ejavos! ¡El Beño de Puerto Rico! ¡El Roca! ¡Atlacomulco! ¡El Tepeado de los Ejavos! ¡Apenas! ¡El Acuario de los Buenos Aires! ¡La Cianega y del Cielo! ¡La que calla por botones y me mata! ¡Tatacota! ¡Chato Chino Chilach! ¡Clarita! ¡En una tarta de guía lleva! ¡El Banda Estallas de la Salsa! ¡Vamos! ¡Salsa! ¡Está nublando! ¡También mi vista se nubla! ¡El Tío! ¡Y yo no sé si es la lluvia! ¡El Tampas de ti presente! ¡Yo el que estoy llorando por ella! ¡Yo el que estoy llorando por ella! ¡Paco! ¡Andrés Seará presente! ¡Cuatro veinticinco! ¡Cuatro veinticinco! ¡Ahora! ¡Ya se habrá ganado mirada! ¡Qué bonita música! ¡Qué bonita música! ¡Gracias! ¡A mi garnal de Nalgón! ¡A el famoso panzón para Tirso! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Tarcisio también para Chivo Papi! ¡Que hoy nos acompañan esta noche! ¡Esta tarde! ¡Para Plutarco y Ernesto! ¡Para En Salsas! ¡Para René que está por ahí de aquel lado! ¡Muchas gracias! ¡Para Ricky y toda la banda! ¡Que se está reportando con nosotros! ¡Para el famoso Tona Samadiego! ¡El Tío! ¿Dónde está el Tío? ¡Para Max! ¡El Tamba del Fin! ¡Para Andrés Paco Chuy! ¡Y toda la familia que nos está acompañando! ¡En esta bonita tarde! ¡Así es que hoy preparamos muchos temas! ¡Porque estamos en este primer espacio! ¡Yo sé que al ratito ustedes van a disfrutar de mucha música! ¡Del especial! ¡A través de Carlos de Recha! ¡Ale más luces para que nos vea! ¡A través de este programa y todos mis carnales sonrideros! ¡Gracias a Ale, para el chino, Yair, Joshua, a Patlaco presente! ¡Vamos a recordar los años bonitos! ¡Los años dorados de la música! ¡Hoy a través de la Cumbia de México! ¡Recuerda ese tema! ¡Que lo bailaste! ¡Lo disfrutaste antes de que nacieras! ¡No sé por qué te lo digo! ¡Para el famoso Cachi que nos acompaña para los vagos de los uvas! ¡El gato Alex Vagos! ¡Siempre presente! ¡Toda la banda presente más que la loca de corazón! ¡Échale luz, compañero! ¡Nos alcanza a ver! ¡Ese ya lo mandamos para Pipeón Mascarita! ¡Ese está mandando muchos saludos! ¡Sí los vamos a complacer a todos ustedes! ¡Nomás denme, chancillito! ¡No me lo repitan y tampoco me hagan las largas, por favor! ¡Sale! 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 ¡Sí! 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 Hijo de mi vida Bueno, ahí está el salud, muchas gracias para mi canal Gustavo Que nos acompaña en Campamento para Mique Y la 425 425 A Patlaco México ¡Escuchan la cantidad! ¡Oye Clemente Pereira! ¡Se arranquera esa guayaraca! ¡Eh! ¡Horlando, holandero! ¡Horlando, holandero! ¡Rambo! ¡Dale, papá! ¡Échale, échale, échale! ¡Luisita! ¡Cuando yo escucho un tambor sonar! ¡Ya nos acompaña en Luisita! ¡Juan Moriña, Mari, Chuy! También los ejecuta Ese es un don que le debo a ti Tierra de cumbia También herencia de mi papá Un tambor fue que él se inició También herencia de mi papá 425 Un tambor fue que él se inició Tierra de cumbia El güero y el gordo Rolando Banda burra ¡Way, wey, 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 wey! ¡Pelomino como lo goza, Peque! ¡Lombre Dios! ¡Sasán! ¡Sasán! ¡Vamos! ¡Ándase, juicio, compadre! ¡Échale! ¡Cumbia! 425 A Patlaco Léxico ¡Échame tambor! Con el sonido ¡Échame tambor! ¡Qué recuerdos! ¡Ahí! ¡Sasán! ¡A mucho de la experiencia! ¡A todo el mundo! ¡Aí, no! Con el sonido A muchos no recibo esa herencia A todo el mundo no se la dan Para mí es más que una riqueza Por eso la quiero conservar Y la presión de la simula Y la cumbia Con el sonido y la presión con la simula Con el sonido Para mí es más que una riqueza, por eso la quiero conservar. Y la presión con benéfica. 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 Que soy un malopo y del sot. Que también tocó tambor. Torcando benéfica. Toca. Ahí es la presión. Alegre debe estar en el sot. Ya nos acompaña Tris presentes. Todo el leitación merea. ¡Estambor! Estambul Ahí va Con el sonido Organización 425 Al paquillaco Choco Pachística Pachística Para ti es más que una rica Yo la quiero conservar Si la aprecio con benebolica Con un cultivo pacoso Y la aprecio con benebolica Con un cultivo pacoso Escúchala, Bonito 425 Al paquillaco Merche Raza Loco de Recruz Ramos Villar Esto me viene por tradición Esto ya no va a salir el suelo También tocaba un tambor Junto bisabuelo Alegre Ya llegó mi sacado Mr. Rumba De Ducos Siguieron sudo Colas Alegre de venta Buenas doctores Obreras Siguieron sudo Ahí le va Sonido de grillo de César Santanilla Gallo Por el zapalapa Ese gallo Es bajo Chicos locos Sacrimos Sacrimos Estapalunga Están tan degradados Barrio de la Gabriela Hernández Bonita la melodía Señores Bonita la canción Hoy De esta manera Abrimos el primer espacio Arriba Sonido de fascinación Regresamos Vamos Vamos Gracias por ver el video.